¿Cuál es la izquierda? El diente pasa. Por ejemplo, arriba. Aquí hay alguien que almorzó y no se ha lavado los dientes, ¿cierto? Ajá. Esto ya lo cambiaste. El inflamado también acá, ¿ves? Hay que repasar técnicas y pillado acá. Hay que hacer una buena limpieza. Baja la manito, Gusti, si no te voy a...